Damos muchísima importancia al trayecto que habéis recorrido durante estos meses y a los valores que transmitís. Os lo aseguro, tenéis muchos motivos para sentiros orgullosos. Uno de ellos es esta recepción, un acto que normalmente va asociado con los ascensos o los títulos. Y en esta ocasión, aunque no ha sido así, hemos considerado que por vuestro esfuerzo, vuestra ilusión, bien merecía este reconocimiento. Habéis representado los valores de este gran club hasta el último minuto del último partido. Y este presidente se lo puede deciros enhorabuena. Se convencía de que Osasuna Femenino va a llegar a Primera División y que lo de ayer tan solo supuso aplazar el sueño, porque nada acaba aquí. La historia del fútbol femenino en Osasuna y en Navarra solo acaba de comenzar y tiene un recorrido ilusionante por delante.